Con respecto a la situación de nuestro país, de acuerdo a los casos reportados en las últimas 24 horas, podemos informar que se reportaron 1.860 casos nuevos. La cifra total de personas diagnosticadas hasta el momento son 430.535, de las cuales 15.621 se encuentran activas. En cuanto a los fallecimientos, queremos lamentar, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud, 69 personas fallecidas, con lo cual la cifra total de fallecidos hasta el momento son 11.850 en todo el país. Quiero informarles que la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es del menos 3% en los últimos 7 días. Además, 10 regiones disminuyen sus casos nuevos en los últimos 7 días y 6 regiones disminuyen sus casos nuevos en los últimos 14 días. Para la región metropolitana, tenemos hoy día, en forma inédita, una positividad de la reacción de polimerasa en cadena PCR de un 4%. Esto no lo habíamos obtenido antes. Erróneamente, en el informe anterior se informó que la trazabilidad de los contactos era de 0.4, en realidad es 8 veces más. La trazabilidad de los contactos en Puente Alto es de 3.2. Por lo tanto, quiero corregir esa cifra. Yo creo que tenemos que seguir trabajando, porque aunque estamos bajo los 2.000 casos diarios y tenemos menos de 1.000 pacientes ya en la UCI, la pandemia no ha cedido totalmente y tenemos que estar alerta. Y pido, una vez más, la colaboración de la población, sobre todo en las fiestas patrias, que sea una fiesta familiar y que se eviten las aglomeraciones, que se respete el toque de queda, que se respete el uso de la mascarilla para que podamos contener el avance del virus. Eso es lo más importante. El destacado manejo de la crisis en Alemania es señal de un buen liderazgo. Las señales hay que leerlas. Sigue la dirección correcta del mundo y tus negocios. Suscríbete a DF Full Digital en df.cl slash suscripciones. DF Full Digital. Diario financiero.